Confección de defensa con Nicolas Sánchez y Seguir, después de por haber ido para los cuartos finales. Felicitaciones antes de más. Fue un encuentro frente a un adversario que tenía mejor ranking que tú. ¿Cómo fue el encuentro? Sí, bueno, tenía significativamente mejor ranking que yo. Pero pudimos con el entrenador ver un poco el partido del día anterior y creo que hemos planteado un buen partido. A nivel de ejecución y de practicidad he estado bastante bien y la verdad que contento porque me lo he podido llevar. Él es zurdo, tú tienes un buen bebé. ¿Por qué es más fácil jugar contra zurdos porque tienes un buen bebé? Me suele gustar jugar contra zurdos. Ahora es la ley de Murphy y la siguiente vez que juegue contra un zurdo a lo mejor no me va bien, pero me suele gustar porque con la derecha cruzada me siento cómodo y cuando me juegan al revés también me siento cómodo. Entonces suelo alternar bastante bien y el saque también. Es diferente de jugar con un diestro siempre. La pista es un pelín más grande. Así que me siento cómodo jugando con zurdos. ¿Es el estilo de juego más agresivo que colocaste en corte? ¿Es el estilo que más te agrada? ¿Procurar siempre tener iniciativa en un punto de selección más agresivo y más tarde? A mí, ¿no? Sí, sí. Me gusta más jugar agresivo. También es a veces un poco más complicado con los nervios, tensión, pero me siento más cómodo jugando agresivo y creo que el futuro de mi tenis pasa por jugar cada vez más agresivo. ¿Esto va a ser tu segundo cuarto final? ¿Chamos? Los dos en Portugal. ¿Es coincidencia? ¿Por qué juegas bien aquí? No, me siento cómodo. También España-Portugal está cerca. Aquí venía de Madrid, he podido venir en coches. Y los torneos son muy buenos. La organización y todo lo montan muy bien. Y las condiciones son parecidas a España. No hay altura normalmente. Suele ser lento como donde entrenamos ahí en Mataró. Es parecido y la verdad que sí. Los dos cuartos en Portugal. Cuando yo viste jugar, creo que en el maio que fui la primera vez en el pasado, me hace mucho lembrar de Pablo Caguer. Es un inspirador. ¿Ya te han dicho eso? Mucho, mucho. ¿Y es una inspiración para ti? Sí, la verdad que es una inspiración. Hace poco teníamos un entrenador, o sea, coincidimos que a él le entrenó un entrenador de joven y me entrenaba a mí. Y me veo reflejado en un poco la manera de jugar, como físicamente incluso un poco nos parecemos. Y top ten, ojalá. Es una referencia. Sí, yo creo que el revés es parecido. Quizá a la derecha, a lo mejor él juega un poco más recto, ¿no? Y yo le intento dar un poco más de curva. Y él, bueno, top ten, ¿sabes? Encuentra muchas mejores, yo creo que, direcciones y aberturas de pista. Que bueno, que yo es también un poco lo que intento trabajar. Pero parecido, muy parecido. ¿Tú en España tienes un nombre que estás? Entreno en la Academia Witenis BCN, en TIA. Como a 25 minutos de Barcelona. ¿Tienes siempre 30 bons para entrenar? Sí, sí, en Barcelona hay muchos jugadores. Y ahí en la Academia hay también dos o tres jugadores que se pueden entrenar muy bien. Y muy fácil. En Barcelona es todo muy fácil. Entonces, por el caso de Ushouza, en la Academia de Valldorets, que hemos ido. Nunca he podido entrenar con él, pero siempre... Ahí también tienen jugadores 300, 200, y hemos ido a entrenar. ¿Es más fácil cuando tienes esfuerzo? Claro, es más fácil. ¿Tú buscaste a ser un junior, buscaste a tener unos resultados como un junior? No, no. Cuando aún no era junior gané un grado 4, pero luego tuve una lesión en la muñeca un año, y en junior cuando paras un año es muy difícil. Entonces ya no jugué aparte en esa época. No estaba bien y casi no jugué. O sea, a lo mejor quince torneos, diez juniors... No jugábamos mucho. ¿Y ahora para el año o Javi Nase en los cuartos? ¿Quién prefieres? No tengo preferencias. A lo mejor Javi, que viene de partido duro ayer, si hoy también juega duro siempre es mejor, pero los dos son grandes jugadores y han tenido muy buen ranking, así que cualquiera va a ser duro. ¿Y cómo te has cruzado en España? No, porque él era en Valencia, y cuando yo creo que él ya salió de España, o ya no está más en España, ha sido cuando yo he empezado un poco a jugar más profesional. Entonces no he cruzado. ¿Tú ya ganaste dos 25.000? ¿Uns centros que llegaste de mañana es uno de los iguales más importantes? O sea, ¿si los cuartos son los resultados más importantes? Sí. Sí, en 25.000 es diferente el circuito futuro al circuito Challenger. El circuito Challenger es más exigente, no hay ni un partido fácil en los futuros. A veces, si tienes nivel, ahora están muy duros también, pero anteriormente a lo mejor había alguno más cómodo, más asequible. Pero sí, sí, siempre hay mejores resultados. En Challenger siempre es mejor. Tú estás fuera del top 300, tienes que pasar al podifying aquí. ¿Tienes algún objetivo que al final del año quieras ativir? Poder acabar en el top 300, yo creo, sería un buen objetivo. Acabar por debajo del 300 o 180, por ahí, yo creo que estaría... Tal como estoy ahora, estaría contento. Y hay muchos hombres españoles que informan con David Ovich y Monar. ¿Es próximo de algún de ellos? ¿Es amigo de algún de ellos? ¿Es de esos hombres españoles? No, los conozco a todos. Con David Ovich a lo mejor coincidía de edades más pequeñas. Monar entrenaba en el CAR y he tenido buena relación, pero no amigo especial, íntimo, no. También diferentes niveles ahora. No coincidimos, pero no. ¿Está bien? Gracias.